Y hoy está conmigo y le doy gracias a Dios de que nos dispensa su tiempo mi buen amigo el doctor José María Echegaray, ustedes ya lo conocen, es médico, terapeuta familiar de lo mejor, yo siempre lo diré con mucho orgullo, él es uno de mis grandes artífices en este Gilberto reinventado, recargado, recargado, llamémosle así, redescubierto, que rico es que Dios te dé la oportunidad en recreación, en esa recreación de ti mismo. Y el doctor Echegaray, un gran personaje en la terapia familiar, fue el primero en el cual tuve la oportunidad de echarme ese clavado a mi interior y toda la vida estaría agradecido contigo mi buen amigo. Gracias. Y hoy con un temazo, la madre, corazón del hogar, corazón de la familia. Corazón de la familia, ¿verdad? El centro. Desde luego que en el momento en el que una madre es capaz de generar la vida, en ese momento es como si, como aquel cuadro de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, está tocando el dedo de Dios para poder transmitir esa vida. Cuando el niño nace, en el momento de nacer, desde luego, él viene de un lugar en el vientre donde estaba todo en perfecto equilibrio, donde todo estaba perfectamente establecido, él tenía la temperatura perfecta, no tenía que comer, no tenía absolutamente nada, todo en un equilibrio maravilloso. Y el niño, en el momento en el que nace, en ese momento entra a un mundo completamente diferente, genera en él un shock tremendo al momento de identificar que llega a un mundo donde hay frío porque la temperatura es completamente diferente. Aparecen los ruidos que para él antes era casi continuamente el corazón de esa madre en donde estaba y tiene que empezar, empieza él a escuchar, a ver luces y al mismo tiempo, conforme va pasando el tiempo, el niño empieza a experimentar el hambre. Al momento que todo esto sucede, el niño hace un movimiento que se llama un autismo, autismo secundario al nacimiento. Y en este autismo es como si el niño se flexionara sobre sí mismo apretando las manos, cerrando los ojos, casi podríamos creer pensando qué hago aquí, debería de regresar a donde estaba. En ese momento, una madre amorosa toma al bebé, lo acerca a su pecho y al darle el alimento lo va acariciando de una manera tierna, delicada y eso va propiciando que el bebé, al mismo tiempo que empieza a saciar el hambre y sentir que todo empieza a recuperar el equilibrio, las caricias de la madre, las caricias de la madre ayudan a que él entienda que ha llegado a un mundo donde hay cosas que vale la pena experimentar. Cuando un bebé no vive esta experiencia, desde luego que su contacto con el mundo no va a ser igual. Estos primeros momentos son fundamentales en la personalidad de un individuo. Estos momentos lo que van haciendo es que el niño aprenda a confiar en el mundo y a sentir que en el mundo en el que está es un mundo valioso, afectivo, seguro, que va a propiciar lo que él necesite para crecer. El abandono de la madre en estos momentos o una madre neurótica o una madre nerviosa va propiciando que el bebé no se sienta tan seguro en el mundo. Este primer año de contacto con la madre, desde luego, es lo que propicia lo que conocemos como la seguridad básica. Un individuo empieza a formar su idea del mundo gracias al contacto que tiene con su madre. Cuando este contacto es nutridor, cuando este contacto es afectivo, sus necesidades son resueltas y el bebé va creciendo sintiendo que está en un lugar adecuado. En ese momento empieza a experimentar que el mundo es un lugar que vale la pena. ¿Qué tal, eh? Ah, sí, nuestro invitado, de veras que nos deja sin respirar. Tenemos que irnos a un bisturizazo, 3122-1190-3647-1883. Está en este momento conectándose, bueno, estamos facilitándole para que se conecte nuestro chat a www.radiomujer.com.mx. Austin, Texas, te quiero escuchar, 512-215-4909. Vámonos, un bisturizazo, regresamos. Vámonos, un bisturizazo, regresamos. Bueno, pues ahora sí, vamos a continuar con nuestro tema, con nuestro gran invitado, el doctor José María Echegaray. Y él solito, se echa el tema. Comentábamos entonces que la estructura de la personalidad y la seguridad básica de un individuo viene desde luego de ese contacto afectuoso con la madre. La personalidad está fundamentada en dos pilares. Un pilar, desde luego, tiene que ver con lo que es la presencia paterna, un padre que sepa poner límites, un padre que maneje la estructura. Y ese padre, en ese pilar de la personalidad, va a propiciar aspectos relacionados con respeto, responsabilidad, trabajo, dedicación, fuerza, disciplina, límites. Entonces, toda esta parte es el pilar que viene del lado paterno. Y la madre, a través de su presencia en la casa, nutridora con los hijos, va a propiciar todo lo que está relacionado con la comunicación, el afecto, la ternura, la transmisión de sentimientos, la permanencia, la lealtad, la fidelidad, y todos estos sentimientos que tienen que ver mucho con la estructura de la personalidad, son dados, desde luego, por esa presencia de la madre. ¿Quién no recuerda, de repente, ese momento en el que estaba enfermo y entraba la madre al cuarto, con un caldito de pollo, calientito, y que no era tanto lo que uno iba a comer ahí, sino la presencia de esa madre afectuosa y cariñosa, la que movía absolutamente todo lo que había detrás de esa enfermedad? Algunos, incluso después de haberse sanado, querían seguir manejando y teniendo este consentimiento de la madre. La madre representa el corazón de la casa, a través de su nutrición. Nutrición. La nutrición de la madre es una parte fundamental y esta nutrición emocional se va dando por la forma como ella va manejando las cosas. Tradicionalmente, podemos ver cómo en la Grecia Antigua representaban por Deméter a la madre, que para los romanos era Ceres, que es la diosa que produce toda la abundancia. A través, precisamente, de una buena presencia, de una presencia nutridora y sana de la madre, una persona crece con la idea y la sensación de la abundancia. Muchos de los problemas que vivimos, tanto depresivos como de situaciones emocionales, tienen que ver en muchos aspectos con esta presencia materna. Con estos dos primeros años de la madre que está presente. Con estos dos primeros años donde la atención solicita y el afecto de la madre van propiciando que un niño vaya empezando a desarrollar la idea de lo que es el mundo. Podemos pensar, desde luego, en ese símbolo extraordinario que es la madre naturaleza. La madre naturaleza, que es un símbolo fundamental, es la forma como cada uno de nosotros construimos el símbolo, el signo, la idea de lo que va a ser la vida y el mundo en el que estamos. Cuando vivimos, en estos dos primeros años, etapas difíciles, complicados, con una madre que estaba deprimida, con una madre que estaba ansiosa, con una madre que estaba viviendo una situación crítica, probablemente nuestra idea de lo que es el mundo va a ser un mundo probablemente difícil, complicado. Porque la madre naturaleza tiene esas dos caras. Por un lado, tiene la cara destructora que arrasa, la cara del tsunami, de la tormenta, de la inundación, de los vientos, huracanes, terrible. Y del otro lado tiene esa parte, esa cara de que es tan generosa que todo lo da, que todo germina, que absolutamente en cualquier lugar puede crecer la vida, que es lo que va haciendo esa madre. Y estas dos caras son activadas, desde luego, por la presencia de esa madre. Una madre afectuosa va generando en nosotros la idea de un mundo, un mundo amigo, un mundo en el cual nos sentimos integrados y donde probablemente vamos a ser atendidos. Nuestras necesidades van a ser tomadas en cuenta, valoradas, y esto va propiciando, desde luego, la seguridad en el individuo cuando crece. Cuando el niño, desde pequeño, llora y no es atendido, en el momento en el que no es atendido, el niño empieza a entender o a creer que en muchos aspectos no van a ser atendidas sus necesidades, que el mundo al que llegó, por más que grite, no le va a hacer caso. Y esto va generando, desde luego, trastornos en el desarrollo de la personalidad, con todos estos aspectos que van dejando vacíos, huecos. Una vez que vamos creciendo, vamos empezando a identificar el afecto de acuerdo a cómo fue esta relación con nuestra madre. Nuestra madre, que es el corazón, el pilar central de la casa, va a generar que cada uno de nosotros desarrollemos la idea de lo que es el amor, la entrega, la lealtad, la fidelidad, y en el momento en el que nos comunicamos podemos estar seguros que esa comunicación tierna y afectuosa viene de la forma como fuimos relacionándonos con esa madre. La madre es el corazón de la casa y es quien genera la unidad, es la que va propiciando el que todos estemos cercanos, que todos estemos juntos. Incluso cuando esa madre formó una casa, es ella con frecuencia la que le dice al marido, oye, no hemos ido a visitar a tus papás, tenemos que invitar a tus hermanos. Ese corazón que aglutina, que busca que se acerquen los demás. Ese corazón generoso que está buscando que los demás se acerquen para estar presentes. Y con esa atención solícita, lo que va generando es una nutrición emocional que hace que las personas se vayan sintiendo bien. Y bueno, seguimos con el tema con mi buen amigo el doctor José María Echegaray, la madre, corazón del hogar, corazón de la familia. Nos damos cuenta entonces que el centro de la personalidad y la seguridad de un individuo tienen que ver desde luego con el contacto con esta madre. Y el contacto con la madre es como va desarrollándose muchísimos aspectos. Muchos aspectos que están relacionados con la seguridad básica, saber que podemos ser escuchados, que podemos ser atendidos. Cuando una persona se siente tímida y le cuesta trabajo hablar o decir, probablemente parte de lo que sucede es que siente que lo que va a decir no es tan importante o no va a ser escuchado o no va a ser tomado en cuenta. Y todo esto desde luego tiene que ver con ese contacto que ha tenido con su madre. Nos damos cuenta de que la madre va propiciando muchísimos, muchísimos aspectos relacionados con amor y seguridad. A final de cuentas, quien aglutina a la familia y la mantiene unida es la madre. La madre es la que con frecuencia va propiciando que los hermanos estén presentes, que los hermanos estén ahí, que los hermanos. Y esta madre es la que va haciendo que la casa vaya convirtiéndose en el centro o el hogar de toda la familia. Cuando una madre tiene que salir a trabajar por alguna razón, desde luego que va a dejar un vacío. Y entonces hay un movimiento extraordinario en estas familias que debe de ser cambiado. La cantidad del tiempo por la calidad. A veces, y vivimos hoy tiempos acelerados y difíciles, que propician que la madre tenga que trabajar y regresa cansada a su casa. Y aparte de lo que estuvo haciendo fuera, tiene que regresar a terminar con las faenas, las labores del hogar. Y desde luego que esto genera que esté fatigada y cansada. La madre debería tomar en cuenta lo importante que es precisamente su aceptación, la nutrición emocional, para poder tomarse un respiro, descansar y darse cuenta de que más vale dejar un poco de lado las actividades que pudiera tener en su casa, para poder propiciar esta parte de afecto, esta parte de atención, esta parte de cariño. Porque a final de cuentas no es tanto el que la madre tenga que cocinar y dejar todo limpio como esa madre afectuosa que está dispuesta a escuchar, que está atenta a las necesidades de su familia y que tiene una palabra de afecto o una sonrisa para los miembros que están ahí. En el momento en el que esta madre tiene la posibilidad de expresarse afectuosamente, esto hace que la familia desde luego quiera vivir y sentirse aglutinada ahí. Podemos tener desde luego también diferentes figuras. Decíamos como en Grecia existía lo que es la madre, Deméter, seres para los romanos, que es la diosa de las cosechas y que está hablando de la abundancia. Una persona encuentra la abundancia y la productividad a través de ese contacto. Es como si la madre fuera, a través de ese afecto que va propiciando, transmitiendo la productividad en sus hijos. Podemos ver como en una casa a una madre que es afectuosa con alguno de los hermanos particularmente, sin que lo deje atrapado, sin que se lo trague, sin que lo devore, en el momento en el que es afectuosa es como que le está transmitiendo a él una seguridad que muy probablemente va a ser que esta persona se desarrolle como alguien que tiene mucho que dar, como una persona que puede trabajar, producir, generar. Cuando esta madre, en la relación con los hijos, prefiere a otro hijo sobre otro que está ahí, el hijo que siente que no fue adecuadamente manejado, queda atrapado en una relación donde continuamente va a estar buscando la aprobación y el afecto de los demás. En el momento en el que este niño, este muchacho, este hombre o esta mujer van creciendo, van a seguir buscando la aprobación y la aceptación de fuera, que los demás les digan que porque es bueno, es digno de atención, es digno de afecto, y en ese momento él va creciendo sintiéndose, desde luego, mejor en el momento en que los demás ponen atención. Esta parte, desde luego, no es lo más adecuado, porque el ideal sería que una persona pueda encontrar su centro en lo que él piensa de sí mismo. Una persona que no ha recibido este afecto de la madre, desde luego, va a empezar a transmitir el mensaje de tu aceptación, tu aprobación, tu reconocimiento, son lo más importante. Y puede poner incluso toda la personalidad al servicio de esa búsqueda de aprobación y aceptación. Y esto, desde luego, tiene que ver con precisamente esta parte. Una madre que transmite el afecto hace que una persona se sienta querida, no necesita seguir buscando que los demás le demuestren lo que lo quieren. Cuando una persona creció sintiéndose desplazada, cambiada o que no era la más importante, en ese momento, esa persona en la personalidad va a empezar a desarrollar esta parte. La parte donde va a buscar la aprobación y la aceptación de los demás por encima de cualquier cosa. Sacrificando incluso sus deseos, el manejo de su personalidad y siempre estando atento a si los demás me aceptan, no me aceptan, me aprueban, no me aprueban. Esta madre que es el centro, el centro del corazón, el corazón del hogar, va propiciando que los hijos vayan creciendo seguros, seguros de su valor, seguros de lo que ellos son. La sonrisa de la madre, el afecto, el cariño, la atención solicita cuando el bebé, cuando el niño, cuando el muchacho enferman, es importantísimo. Podemos darnos cuenta incluso que hombres mayores o mujeres grandes también en el momento en el que enferman y la madre se acerca a tratar de atenderlos, es como si en ese momento se transformara todo. La madre, como el corazón del hogar, es la que aglutina a la familia, la que propicia que se acerquen, la que promueve la comunicación, la que busca que perdonen, que se acerquen. Y esta madre, desde luego, cuando puede desarrollar esta función de nutrición, en ese momento, esta madre cumple la función más importante que hay. Pero existe, desde luego, y debe de haber el patrón de un padre, un esposo, que ayuda y permite que ella pueda desempeñar este papel. Cuando el esposo y el padre no permiten que ella desarrolle este papel, ¿por qué? Porque son agresivos, violentos, porque se sienten inseguros, porque pelean, jalonean con la madre, esta función de la madre como centro del hogar empieza a perder su función. Y esto, desde luego, afecta a todas las personas hacia el interior de la familia. En el momento en el que un niño ve a una madre angustiada, ansiosa, en ese momento la angustia de la madre es como si se filtrara al corazón del niño, al corazón del hijo. Y en ese momento, él va a crecer también con esa sensación de angustia, de ansiedad. Una madre afectuosa que sonríe y cuida, genera en una persona, desde luego, la seguridad del afecto y que se sienta que en la vida, todo está dado. Platícanos, ¿vas a estar en la Expo Radio Mujer? Voy a estar en la Expo Radio Mujer, hablando precisamente de lo que son las emociones. Estaremos ahí el día 11, mañana, a las 12 del día, y ahí estaremos con la conferencia El Manejo de las Emociones. Haces que me recuerde la película de Yo Robot. Si no tuviéramos emociones, seríamos como esa sociedad llena de robots, pero que de pronto, de entre todos esos robots, sale uno que tiene emoción y todo se viene al traste. Es así. Y todo cambia. Claro que sí, esto es lo que propicia que un individuo pueda recrear su vida. Si no tuviéramos emociones, ¿qué seríamos? ¿Muñecos de cuerda? Sobre todo, y esta es la parte, todos tenemos emociones, el problema es no las sabemos usar. Imagina que las emociones son como una caja de herramientas, y entonces resulta que quieres quitar una tuerca, pero la única herramienta que encontraste fue un desarmador. Si quieres quitar la tuerca con el desarmador, probablemente te vayas a lastimar y no logres quitar la cuerda. La tuerca. La tuerca. En el momento en el que una persona va encontrando la herramienta adecuada en la emoción para poder mover lo que necesita, en ese momento empezamos a encontrar, no hay emociones malas ni buenas, hay emociones que sabemos usar o que no sabemos usar. Día y hora. El día 11, mañana, sábado, a las 12 del día, en Expo Radio Mujer. No se lo pueden perder, vámonos al bisturizazo, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hoy con un gran tema con mi buen amigo el doctor José María Echegaray, hablando de la madre corazón del hogar. Un aviso importante. De ahorita, de lo que estábamos mencionando de salud digna que llega a Guadalajara, a partir de las 9, los obsequios de estos primeros estudios que van a obsequiar es a partir de las 9 y media. Todos aquellos que ya llamaron, bueno, pues espérense, y a partir de las 9 y media, las primeras 15 llamadas son las que se van a llevar estos exámenes. Continuamos con el tema. Hablábamos de qué forma una madre, que es el corazón del hogar, a veces no se da cuenta, pierde la visión de la importancia que tiene como centro del hogar. A veces la vida que tenemos, tan ardua, tan difícil, complicada, tan llena de prisas y carreras, hacen que esa madre pierda el lugar que debería de estar o de tener ahí. Y nos damos cuenta de que cuando una madre empieza a perder ese lugar, desde luego que toda la familia sufre por esa situación. Una madre que empieza a sentirse perseguida, correteada, apresurada, levántense niños, tenemos que ir a la escuela, ya se nos hizo tarde, no hemos llegado a la hora de la comida, y la madre que está acelerada por esa parte, enojada, molesta, deja de transmitir probablemente la función más importante hacia el centro de la casa, que es el amor. Formar en el amor a la familia es la parte más importante que hay. Desde luego que el amor tiene dos caras. Por un lado tiene la cara de los límites, la cara firme, la cara de lo que se debe de hacer, y por el otro lado tiene la parte afectuosa, de aceptar y reconocer en sus hijos la valía que tienen. Una madre que está distraída y que no sabe cómo poner atención a las necesidades de sus hijos, va haciendo que los hijos vivan la frustración de estar continuamente buscando ese afecto. A veces, las madres se acercan a sus hijos cuando ellas necesitan el amor, en vez de darse cuenta cuándo sus hijos están buscando el amor al acercarse a ellas. El poder identificar cómo en estos tiempos complicados y difíciles de tantas actividades, hay muchas, muchas madres, que van perdiendo la esencia de su función, es esencia de la comunicación de un amor. Un amor que no solamente debe ser manejado a través de las palabras, es a través de las miradas. Podemos identificar cómo cuando la madre alimenta al pecho al bebé, ese bebé al estarse alimentando busca la mirada de la madre. Y si la madre habla o está distraída con otra cosa, con frecuencia el bebé incluso puede dejar de alimentarse. Esto, en realidad, nos va siguiendo a lo largo de toda la vida. Y lo que va propiciando es que nosotros vayamos también buscando ese reconocimiento en la mirada de nuestra madre, ese amor, ese afecto, esa sonrisa que está ahí. Perder esta parte para poder estar pensando en las actividades cotidianas y diarias, en las responsabilidades, en esto hace que vayamos perdiendo la función. Siempre, una madre debería volver a regresar a su centro, a ese lugar donde ella se siente como algo sagrado dentro de la familia, el corazón de la familia, a donde todos van en busca de sanar las heridas que la vida les fue propiciando, esas partes donde estuvieron lastimados, esos momentos en los que se sintieron incómodos o inquietos y que van en busca de esa madre. Y poder encontrar ahí una madre que puede hacer a un lado lo que está haciendo para poder dar una palabra de afecto, un abrazo, un beso. Y que con eso, el niño, el hombre, vuelve a sentirse rehecho para seguir continuando en la lucha del día a día. Una madre que por todas las actividades que hay, pierde su centro, empieza desde luego a perder esa capacidad nutridora. Y la familia, se ve desde luego sufriendo por esta situación. Una madre siempre debe regresar a esta parte, a poder hacer en un momento dado, a un lado, todas las actividades, dificultades, prisas, para poder mirar, mirar al fondo de los ojos a su hijo y con una sonrisa poder decirle una palabra afectuosa, un beso, un abrazo, algo que haga que él se sienta pleno, que se sienta lleno y que piense que vale la pena la relación, la vida, que él se sienta valioso, útil. El valor en cada uno de nosotros tiene que ver con esa parte. Incluso pasamos, después al salir de la casa materna, muchos años tratando de buscar el afecto en cualquier lugar donde estamos. tratamos de buscar el reflejo de esa aceptación de la madre, tanto en el trabajo, como en la relación de pareja, como en cualquier lugar con los amigos o donde estamos. El corazón de una persona y la forma de relacionarse efectivamente se va formando desde luego con la presencia de esta madre, con la forma en la que esta madre va transmitiendo eso. Y por eso, hoy, en el Día de las Madres, recordamos a esas madres que no se olviden de esa función fundamental del corazón de la casa para poder transmitir en una mirada, en una sonrisa, en una caricia, lo importante y lo valioso que es su hijo. Te llega una pregunta, un comentario y en esta nueva conformación de la sociedad y de lo que mencionas en el papel de la madre, fíjate bien lo que dice alguien que, bueno, no puso su nombre, me da tristeza porque es un comentario muy bonito, de 46 años, dice, los hijos requieren atención las 24 horas del día, se es profesionista o se es madre, los hijos son de tiempo completo. Hay quienes están en esa posición, pero la sociedad finalmente te ha ido orillando a que la mujer desempeñe el trabajo de ser proveedora laboralmente hablando y además madre. Claro. Era lo que comentábamos precisamente de que lo que hacen esas madres es poder cambiar la cantidad del tiempo por la calidad. Una madre desde luego no puede ser sustituida. El beso y el cariño de una madre solamente la madre lo puede transmitir y lo que deberían hacer las madres que trabajan es precisamente en el momento en que regresan a su casa poder hacer una respiración profunda, soltar un poco las prisas del día para volver a ubicarse en ese papel de nutridora, que es un papel fundamental. Entiendo que el tipo de vida en el que vamos manejando hace que la mayoría de nosotros estemos neurotizados, corriendo, pensando en lo que sigue y esto no nos da el tiempo a veces para detenernos, a poder dar una mirada a lo profundo del ser de la persona que está frente a nosotros. Una madre debe de darse esta oportunidad, identificar cuando su niño se acerca a ella que a veces se acerca con un abrazo pidiendo afecto, pero a veces trata de acercarse molestando o generando problemas. La madre tiene que aprender, aun cuando tenga que reprender, poder mirar con afecto a ese hijo. Hijo, te quiero, pero no me gusta lo que estás haciendo. En el momento en el que una madre tiene que trabajar, tendrá que cambiar la cantidad de tiempo de pasar con sus hijos por la calidad. Hay una parte incluso ahí importante. Una madre que dedica las 24 horas a su casa puede estar sumamente frustrada porque no ha desarrollado lo que quiere y esa neurosis reflejarla en el trato con los hijos en la casa. Una madre que se siente plena y satisfecha porque está haciendo lo que le gusta, porque está teniendo un trabajo que le ayuda a sentirse bien, es una madre que probablemente pueda llegar a la casa con mucho más capacidad de nutrir. Padrísimo. Tu teléfono, por favor. 3563-4245. 3563-4245.